Y a esta hora establecemos un contacto informativo con nuestra compañera Eni Ángel, quien se encuentra en la Escuela de Planificación. Veamos. Muy especial el día de hoy, esta instalación del taller del diplomado... Sí, muchísimas gracias nuevamente. Te saludo desde la Escuela Venezolana de Planificación. En este momento interviene Alejandro López, presidente del Centro de Estudios Simón Bolívar. Esencialísimo del Centro de Estudios Simón Bolívar. Yo voy a permitirme unos minutos para contarles un poco del centro, para ponernos en contexto, para conocernos un poco más. El centro es una fundación que está adscrita al Ministerio del Poder Popular para el despacho de la presidencia y el seguimiento de la gestión de gobierno. Nosotros nacimos en el año 2020, el 27 de octubre, por decreto del presidente Nicolás Maduro. Comenzamos en pleno confinamiento radical. Comenzamos nuestro trabajo en reuniones de Zoom. Comenzamos a soñar esta institución que tiene un objetivo muy hermoso y muy pertinente en la hora que vivimos en Venezuela, que es el estudio, la divulgación y la puesta en uso social de la vida, de la obra, del legado, del contexto histórico y sobre todo de la presencia actual que tiene el libertador Simón Bolívar en la vida de los venezolanos, en la vida de los venezolanos, de las americanas, de los americanos y de todo el mundo. Nuestra visión habla o plantea a Bolívar desde un punto de vista patrimonial en general. Bolívar es sujeto de expresiones sociales, culturales, históricas, políticas, que forman parte de esos objetivos, de esos intereses, de esos puntos de estudio que tiene el Centro de Estudios Simón Bolívar. Esta iniciativa del diplomado se suma a otras de las actividades que llevamos ya en curso, a un plan editorial que se ha propuesto editar, o bueno, mejor dicho, digitalizar clásicos de la vida del libertador y ponerlos a disposición de todas y todas en nuestro portal web, que es el de www.memoriasdeoliari.com. Hemos publicado también a nuevos autores, nuevas visiones. Tenemos la revista Libertador 8 Estrellas, que es un espacio para la discusión, el debate, la difusión de ideas. Tenemos el espacio Bolívar 21, una iniciativa de difusión audiovisual que ha contado con especialistas del país y que sigue contando con la colaboración de muchas y muchos de ustedes. Saludo la presencia, por supuesto, de todos los coordinadores y coordinadoras regionales de este diplomado, la presencia de los compañeros y compañeras de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio. Como nos dijo Raúl, aquí estamos más de 150 personas en este gran esfuerzo que nos reunimos para este taller introductorio del diplomado para arrancar las actividades, pero también nos está reuniendo una ocasión bicentenaria estelar. Como ustedes saben, ahorita, el 26 y 27 de julio, vamos a estar cumpliendo 200 años de la entrevista de Guayaquil, un encuentro muy importante que sostiene el Libertador, Simón Bolívar, con el general argentino José de San Martín. Es un momento clave para la América que está luchando contra el Imperio Español. Esos dos colosos de la revolución unen sus ejércitos. Y a los pocos años ya, a los dos años, Perú, que era el reducto más acérrimamente fiel al rey Fernando VII, es liberado. Mucho se ha dicho de esta entrevista, mucha polémica se ha querido tejer. La historiografía argentina del siglo XIX instaló un imaginario de una rivalidad entre ambos, de un desencuentro, de una pelea, pero eso nunca sucedió. Este encuentro es cierto, no tuvo testigos, nadie llevó una minuta, nadie dio un reporte concreto porque nada más estuvieron ellos dos ahí, pero las consecuencias de este encuentro fue la unión. Las consecuencias de este encuentro fue el fortalecimiento de una lucha que ya venía siendo conjunta. Antes de esa entrevista, el 24 de mayo se había logrado la victoria en Pichincha. Y en Pichincha participan, junto a Sucre, soldados que envía San Martín, actuando bajo las órdenes del coronel Andrés Santa Cruz. O sea, hay una unidad efectiva, así que ese es uno de los ejemplos, eso es una de las grandes significaciones que tiene este Bicentenario. Nos han visitado profesoras y profesoras de todo el mundo y nos preguntan por qué en Venezuela se celebra tanto el Bicentenario. Hay países como Colombia, por ejemplo, que en 1810 conmemoraron aquel episodio del florero de Llorente, que es su 19 de abril, pero en Bogotá. Y después, medianamente celebraron la independencia y la victoria en la Batalla de Boyacá. Pero es que Venezuela celebra los Bicentenarios porque está en sí mismo, en una forma de doctrina política, la historia presente. El comandante Chávez nos habló del ciclo Bicentenario, ya desde el año 2006. Conmemorando la incursión armada naval que encabezó Francisco de Miranda en la vela de coro. Y así iniciamos año a año, posicionando eventos, personajes, documentos, parte de esta épica. Y recientemente conmemoramos el Bicentenario de Pichincha, incluso con mayor pompa, incluso con mayor movilización, con mayor importancia de que le dio el gobierno ecuatoriano. Eso dice mucho, porque es que Venezuela está presente en la liberación de todo el continente. Así que ese es uno de los objetivos, es una de las tareas que cumple el Centro de Estudios Simón Bolívar, que tiene un papel, o que busca tener un papel fundamental en lo que es la configuración de la memoria histórica nacional, en la organización de proyectos, actividades que llamen al recuerdo, que llamen a la construcción colectiva de la historia, bajo esta idea tan hermosa que es democratizar la memoria histórica. Porque nosotros democratizamos en la medida que garantizamos la inclusión del pueblo en el relato histórico. Pero democratizamos también en la medida que damos las herramientas a todas y todos para contar su propia historia. Porque todas y todos tenemos el derecho de permanecer, de estar presentes, de figurar y de participar en la historia. Y en parte de eso se trata este diplomado. La estrategia en este momento, que es la estrategia del autoaprendizaje, va precisamente hacia impulsar las fuerzas creadoras del pueblo. Es un esfuerzo que busca, bueno, bien elaborar contenidos, orientaciones, pero que en cada uno de nosotros está el impulso, la intención de crear, además, espacios para compartir, de vínculos con la comunidad. Como dice la profesora Dulce, ya con este diplomado, el Centro de Estudios Simón Bolívar hace presencia en el territorio, en la comuna, que es el gran aporte que hace la Revolución Bolivariana y el comandante Chávez al socialismo mundial. El Centro de Estudios Simón Bolívar, ahora bien, ¿de qué Bolívar estamos hablando? Cuando hablamos de Bolívar, ¿qué nos interesa a nosotros? Porque de Bolívar se puede decir que es el amante, que es el guerrero, que es el diplomático, que es el educador, pero concretamente nosotros nos hemos planteado al Bolívar de la igualdad social, esa igualdad de la que él habla en el Congreso de Angostura, en su discurso del 15 de febrero de 1819, la igualdad establecida y practicada en Venezuela. Ese Bolívar es uno de los Bolívares que a nosotros nos interesa potenciar. El Bolívar de la soberanía nacional, que habla de atender al desarrollo propio de los modelos, de las leyes, de las instituciones. No aislarse del mundo, pero atreverse a crear lo propio, a la inventiva nacional. El Bolívar de la unión nuestra americana, esa idea que plantea, inspirado por el primer libertador, Francisco de Miranda, ya Bolívar desde 1810 habla de la necesidad de la unión, recupera esa idea de Colombia, el proyecto, que en 1819 se transforma en una república, una república de más de 2.500.000 kilómetros cuadrados. La gran Colombia, como se conoce también en los libros de historia y en muchos enfoques, alberga en su territorio, hubiese podido albergar cinco veces el territorio de España. Inglaterra, Francia, los Países Bajos, Alemania, España, caben y el territorio sobra dentro de ese territorio. Es una gran coalición de territorios para la defensa. Así la concibe Bolívar. Tiene salida hacia el Pacífico, tiene salida hacia el Atlántico, tiene zonas productivas de la mayor relevancia del continente americano. Ese era el proyecto bolivariano de unión. Ese es el proyecto que se mantiene hasta 1830. Ese es el proyecto que es arrebatado en los 168 años de la Cuarta República. En ese periodo donde Bolívar permanece en el olvido, en el olvido como líder popular, en el olvido como líder revolucionario, pero sí se instala como un culto, como una ceremonia, como un objeto de respeto y como un representante de un pasado que nada tiene que ofrecer al presente. Otro asunto, ¿por qué es bolivariana la revolución del comandante Chávez? ¿De qué se trata entonces la activación política de las ideas del libertador? Se trata del proyecto de la constituyente, porque la revolución independentista de Venezuela nace como una revolución constituyente. Lo que pasa el 19 de abril de 1810 en Caracas, es una... básicamente se derroca el gobierno español y se convoca una asamblea nacional constituyente. Esa asamblea se instala el 2 de marzo de 1811 con representantes de 7 de las 10 provincias, bastante significativo, 70% representado. Esa es la primera vez, es la primera instancia, es el primer congreso constituyente que se instala en el contexto de las colonias que combaten al imperio español en América. Ningún otro proceso independentista arranca de esa forma en las colonias españolas de América. Ese congreso es el que declara nuestra independencia el 5 de julio y ese congreso es el que promulga la primera constitución. Y esa constitución en su artículo 128, si mal no recuerdo, dice prácticamente que Venezuela está dispuesta a luchar por la liberación de todos los países, de todos los territorios que se sumen a la independencia. Dice específicamente a la nueva Unión Colombiana antes América Española. Ahí está la ideología de la Unión muy, muy presente. Además, la revolución de Chávez, la revolución nuestra, es bolivariana porque es una revolución que pone en práctica el ideal del libertador de la mayor suma de felicidad posible. Esa precisamente es el meollo de la doctrina bolivariana que está contenido en el discurso de angostura. Así que el Centro de Estudios Simón Bolívar no hace nada aislado en oficinas, no hace nada produciendo libros, produciendo revistas, produciendo audiovisuales, si no tiene la fuerza viva presente en el territorio, si no tiene la colaboración, la participación, el trabajo de todas y todos ustedes que hoy inicia con esta clase, con este taller preparatorio del diplomado. Ahora, el diplomado ha estado dividido en módulos que ya han causado polémica, incluso, no polémica, pero sí discusión, ¿no? ¿Cuándo comienza la Primera República? ¿Cuándo termina la Segunda República? ¿Qué podemos entender nosotros por el proyecto de Colombia? ¿Cuáles son los principios de la doctrina bolivariana? ¿Cómo está presente Bolívar en nuestro patrimonio? Esos son los grandes momentos que hemos abordado en el diplomado. Y el gran valor que tiene esta iniciativa es que esa construcción la hacemos cada uno de nosotros, en función de la realidad del territorio, en función de nuestras interacciones, en función de cómo compartimos la información, cómo nos formamos y además cómo nos vemos inscritos en una gran comunidad, porque de eso se trata también este diplomado. Así que, bueno, nosotros, en principio, quiero enviarles también el saludo del profesor Pedro Calzadilla, debe estar ya por llegar. El profesor Pedro, bueno, es el líder del movimiento histórico del país. El profesor Pedro es el miembro fundador del Centro Nacional de Historia, pero también del Centro de Estudios Simón Bolívar. Y nos ha dado a este equipo, pero a todos y todas ustedes, esta oportunidad de enlazarnos, esta oportunidad de trabajar en conjunto y esta oportunidad de trabajar por la historia, la memoria, el patrimonio del libertador Simón Bolívar. Así que, bueno, ya en esta jornada queda ese primer paso. En esta jornada nosotros hemos ya tenido un muy buen diagnóstico de lo que es la potencialidad que tiene este diplomado. Recordemos que parte de una de las tareas que tenemos como revolucionarios, como militantes, no solamente es estudiar la vida obre del libertador, quien es bolivariano, bueno, es muy difícil que no sea chavista. Tanto así, que bueno, la derecha se ha embarcado en una tarea de atacar a la revolución bolivariana atacando al libertador. De sus más connotados representantes, no pueden, no pueden incluso evitar hacer ese ataque y prefieren entonces, bueno, llevarse al libertador por delante si de atacar a la revolución bolivariana se trata. Tenemos muchos retos como centro de estudios Simón Bolívar, tenemos muchos retos como coordinadores y coordinadoras del diplomado, porque la figura del libertador Simón Bolívar, su legado, su peso histórico, está en disputa. Hay sectores que lo rechazan y lamentablemente muchos de esos sectores son jóvenes, ¿sí? Hay una incomprensión en muchas generaciones sobre la relevancia, la significación y toda la presencia que tiene el libertador Simón Bolívar. Está asociado con el proyecto político de la revolución, pero en muchos casos y sobre todo cuando viene de familias opositoras, ranciamente opositoras, se ve como un elemento negativo la presencia del libertador. Así que esa es una tarea importantísima. El libertador y Bolívar como tal ha perdido terreno dentro de la cotidianidad del venezolano y la venezolana. El ataque a la moneda no es casual, es un ataque directo también contra el libertador. Lamentablemente el libertador ha perdido presencia, presencia cotidiana en el verbo de muchos niños y niñas que nacen hablando de dólar y no de Bolívar. Venezuela es el único país de América, no lo sé si del mundo, que lleva a un Simón Bolívar que ha contado además con 21 especialistas. Más de 150 personas participan en este taller introductorio para los coordinadores regionales de este diplomado que destaca toda la vida y obra del libertador y padre de la patria Simón Bolívar. Con estas imágenes despedimos este contacto. Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela y en este momento establecemos un contacto informativo con nuestra compañera Enni Ángel que se encuentra en la escuela de planificación donde se dicta este taller preparatorio sobre el diplomado de la vida y obra del libertador Simón Bolívar. Adelante, Tecni, te escuchamos. Roger, buenas tardes, te saludo a ti y a toda la audiencia de venezolana de televisión. Nuevamente desde la escuela venezolana de planificación continúa en desarrollo este taller introductorio para coordinadores regionales del diplomado sobre la vida y obra del libertador Simón Bolívar. En este momento interviene el historiador Pedro Calzadilla. La manipulación histórica contra la agresión contra la espiritualidad la identidad de nosotros como venezolanos estamos en medio de una guerra ustedes lo sabemos quienes están aquí lo sabemos la guerra se hace y nos las hacen en todos los terrenos para debilitarnos para que nos rindamos para que nos arrodillemos nuevamente para que nos arrepintamos de la decisión que tomamos en 1999 cuando proclamamos una constitución la constitución bolivariana de Venezuela y abrazamos el proyecto histórico del libertador ahora en el siglo XX en el siglo XXI esa es la guerra que nos están haciendo y aquí estamos dando la pelea vamos ganando vamos ganando porque aquí estamos los hijos y las hijas de Bolívar diciendo damos un paso al frente por la defensa de su legado yo agradezco que me hayan invitado a participar en esta jornada de hoy agradezco a Alejandro López agradezco a Rodolfo Pérez a Dulce Marrufo Ángel Custodio compañero Gariguata de verdad mil gracias esta es este es el lugar a donde a donde pertenezco aquí aquí formo parte y para mí es un motivo de realización personal y lo es por supuesto de realización colectiva yo les decía que estamos en guerra y esta es una acción de ofensiva cultural identitaria reafirmativa de lo que somos estamos organizando una acción de ofensiva de recuperación de fuerza de reunificación de nuestras tropas de alistamiento de remoralización después de haber infringido varias derrotas al imperialismo varias derrotas al colonialismo varias derrotas a la agresión ¿verdad? contra nuestra soberanía contra nuestra independencia le decía que se juega en todos los terrenos y se juega en nuestra identidad en nuestra historia en nuestra memoria el debilitamiento de de la del orgullo de pertenecer a un pueblo y a su historia ese es el primer objetivo siempre de los imperialismos cuando se proponen doblegar a un pueblo someterlo colonizarlo destruir el arsenal más poderoso que tiene un pueblo que es su conciencia histórica su identidad así como es la primera el primer escudo de resistencia de un pueblo es el primer objetivo que buscan debilitar y ellos han prendido su maquinaria la prendieron hace mucho tiempo prendieron todos sus dispositivos para arrasarnos en la espiritualidad arrasar la fortaleza que como pueblo tenemos que está fundada justamente en el reconocimiento y la reafirmación en los referentes de nuestra historia bueno hay muchos aquí y muchas luchadores y luchadoras de muchos años mis hermanos y hermanas de la red historia memoria y patrimonio aquí están muchos y muchas de ellas hermanos muchas caras este combate tiene tiempo tiene tiempo y apenas comienza no nos llamemos engaños esta es una tarea permanente que lo digan las revoluciones que tienen ya muchos años que saben que todo el tiempo hay que ir por el corazón yo había los escuché muchas intervenciones no escuché las mesas de trabajo lamentablemente pero si vi transmisión en vivo de la instalación Guariguata habla de la conmoción ¿no? la conmo me gusta eso ¿no? tenemos que conmovernos lo decía el comandante Chávez que sentirlo aquí el que no lo sienta aquí no que se ponga que vaya a otra otra trinchera esto hay que sentirlo porque es la única manera de pararse frente a lo que a lo que es un desafío permanente difícil ¿no? fíjense yo venía pensando hay que hay que recordar permanente en qué estamos dónde estamos y qué hacemos aquí porque uno cualquiera puede decir bueno pero qué hace esta gente allí ocupándose de esto si ya ya de Bolívar sabemos todo lo que hay que hacer y ya hay libros escritos ya sabemos cuándo estuvo cuando pasó por Mérida cuando se consolidó su paso cuando fue Carabobo cuando llegó a Caracas victorioso lo que dijo más o menos lo sabemos que más nunca será suficiente lo que podamos hacer para ir siempre más allá y presidente del consejo nacional electoral en esta clausura del taller introductorio para los coordinadores regionales que participan en el diplomado sobre la vida y obra libertador Simón Bolívar nuevas estrategias que se irán a las comunidades para territorializar lo que es el pensamiento bolivariano para profundizar además todos los conocimientos dentro de la militancia revolucionaria más de 150 historiadores y especialistas y expertos en materia de historia participan en este taller que inició desde tempranas horas de este sábado desde la escuela venezolana de planificación con esta información despedimos este contacto adelante